El comisionado residente en Washington está celebrando el respaldo a su proyecto de estatus, pues refleja un paso importante para que Puerto Rico pueda finalmente gozar de un estatus político definido. Precisamente para hablar de este y otros temas está con nosotros en la tarde de hoy el comisionado residente en Washington. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Marcelli. Encantado de estar aquí. Ha sido una semana particularmente intensa con relación a la discusión del estatus de Puerto Rico. Para usted está claro que el ELA como lo tenemos no es una opción para el Congreso, por lo menos por lo que pudimos observar de las vistas esta semana. Es correcto. El pueblo rechazó el ELA en el pasado plebiscito. Y aparte de eso vimos como el presidente de la Comisión de Energía y Recursos del Senado, que es la que tiene jurisdicción sobre el tema del estatus de Puerto Rico, lo descartó. No solo el ELA, descartó también el concepto este del ELA mejorado. Dijo que eso es inconstitucional, que no cumple con la política pública de Estados Unidos. Así que realmente tenemos que estar hablando de opciones. Las opciones que tenemos es ciertamente la estabilidad, que fue la que favoreció el pueblo en el pasado plebiscito. Y está la libre asociación y la independencia. Pero no debemos insistir en el estatus que tenemos porque ya esto debe quedar atrás. Existen varias posibilidades sobre la mesa en este momento. Está por un lado el proyecto que usted radicó, que entiendo que ha ganado más adeptos. Está la posibilidad de una asamblea constitucional, la posibilidad de realizar un plebiscito. ¿Qué opción es la idónea para trabajar el tema del estatus? Bueno, lo idóneo sería que el Congreso le ofrezca la estadidad al pueblo de Puerto Rico. Y que entonces tengamos la oportunidad de aceptarla. Aceptar la admisión de Puerto Rico como un estado. Eso es lo que propone el HR 2000, que es el proyecto de admisión que yo presenté ante la Cámara Federal. Hasta el momento ya tiene 120 coauspiciadores. Eso es un número enorme. Solamente el 2% de los proyectos que se han presentado en el Congreso tienen un apoyo similar. ¿Usted entiende que el Senado debería presentar un proyecto análogo? También sería ideal. Allí yo no soy miembro del Senado. Otra vez, somos un territorio. Yo estoy en la Cámara. No me dejan ni votar en la Cámara, pero estoy en la Cámara. Entonces, sería ideal. Simultáneamente, mientras ocurre esta gestión en el Congreso, el gobernador ha propuesto una asamblea constitucional de estatus. Su color de que si no se actúa, pues prácticamente estamos hablando ya de que el año que viene se estaría convocando. Su posición es que el partido, independientemente de que el programa de gobierno lo hubiese respaldado o no, debe participar. No se van a excluir del proceso. Bueno, es que yo siempre he dicho que eso sería una pérdida de tiempo, porque en el caso de la estabidad, que fue lo que favoreció el pueblo en el pasado plebiscito, tú no necesitas una asamblea de delegados para definir la estabidad. Es la estabidad a la que queremos. Pero si el gobernador la convoca, ¿ustedes participan? Esperemos que no lo haga, porque no hay razón de ser para eso. ¿Y si lo hace? Pues entonces cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Pero lo que sí te puedo decir es que yo no soy persona de favorecer boicots, de favorecer votos en blanco. Yo creo que cuando tú tienes el derecho de ejercer un voto, lo debes ejercer. Y si hay un plebiscito y el gobernador o el Partido Popular insiste en incluir el Estado Libre Asociado como lo conocemos y lo vivimos actualmente, ¿usted tendría reparo con eso? Ah, definitivamente, porque es que no hace sentido. El pueblo lo rechazó, o sea que es una falta de respeto al pueblo. Y por otro lado, el propio Senado lo acaba de rechazar. ¿Participarían de una consulta con la territorial? Bueno, nos opondríamos, pero tengo que admitirte que el Partido Popular tiene la fortaleza y tiene la legislatura. Así que tendremos que ver cómo se desarrollan los eventos. Lo que sí te digo es que yo soy persona de participar en los procesos electorales, de exhortar al pueblo que participe, porque ese es tu derecho. De igual manera, esa asamblea, esperemos que no la celebren, pero yo no voy a dejarle el espacio ahí a nadie, menos para estar definiendo la estabilidad. La estabilidad, donde esté la estabilidad van a estar los estadistas, sea donde sea. Lo que pasa es que lo que deberíamos todos aceptar es que este estatus ya no pare más, no nos está dando resultados, se nos están yendo los puertorriqueños en masa. El año pasado 65 mil se fueron, el año anterior más de 50 mil. O sea, ¿y para dónde se van a los estados? Pues yo lo que quiero para Puerto Rico, y todos deberíamos querer, es la igualdad de derechos, los derechos que tienen nuestros conciudadanos en los estados, y el progreso, la calidad de vida que vemos allá y que no tenemos aquí, vamos a aspirar a eso. Pero usted no se excluiría, obviamente, por lo que me está dando a indicar, ¿verdad?, de ningún proceso que se efectúa acá en la isla. No, de antemano, lo que te puedo decir hoy es que yo siempre he favorecido que el pueblo acuda a las urnas siempre que tiene la oportunidad de hacerlo. Y en cuanto foro yo tenga que ir para hablar de la estabidad, para defender la estabidad, lo voy a hacer. Y yo sé que en el liderato de mi partido, el pensamiento en términos generales es el mismo. Pero estaría mal celebrar una asamblea constitucional cuando ya el pueblo se expresó y favoreció la estabidad. Estaría mal también incluir a Lela en cualquier consulta futura cuando el pueblo ya lo rechazó. Y eso lo estoy diciendo, ahora lo voy a seguir diciendo. Bueno, porque realmente el que tiene el control del gobierno de Puerto Rico es el Partido Popular Democrático, lamentablemente. Este tipo de discusión no retrasa el proceso de discusión, no hace que el Congreso, tanto republicanos como demócratas, vean que hay una división en cuanto al camino a seguir, en cuanto a la definición futura del estatus del país. Bueno, yo pienso que esas son excusas, que ya el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, tiene que responderle al pueblo de Puerto Rico. Porque aquí hay que respetar al pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico pidió un cambio de estatus. Y esto no es cuestión de decir que nos pongamos de acuerdo cuando sabemos que en Puerto Rico nunca vamos a estar de acuerdo. En cuanto al estatus, todos, eso es irreal. Así que yo no permito eso. Cuando me vienen con eso, ay, pónganse de acuerdo con ustedes. Yo le digo, no, usted lo que está dándole, largas al asunto. Por eso yo estoy exigiendo que no que se apruebe un proyecto de admisión de Puerto Rico como Estado. Claro, claro, nosotros tendríamos la última palabra porque no es como que nos van a imponer la estabilidad. Hay un proceso para eso. Siempre habría un proceso de votación. Pero esa asamblea, pues, ¿para qué? Si es para elaborar una propuesta de libre asociación, yo lo que digo es que el pueblo no ha favorecido eso. ¿Para qué tú vas a hacer una asamblea? O sea, que usen ese dinero para otras necesidades apremiantes que tiene el país. Exacto. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Ahora seguimos con más Notas y Julio.